Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Saludos para todos ustedes que nos sintonizan. Iniciamos este resumen de noticias con que ha pasado ya más de un año y 177 familias que fueron desalojadas del sector Freddy Verascoico en Los Alcarrizos, continúan alojadas en un plantel educativo en construcción en el sector denominado Los Coquitos. Claman al presidente Luis Abinader ser reubicados, amontonados como animales en un diminuto espacio entre aguas residuales y basura. Así viven entre el hacinamiento y las precariedades. Para los pequeños, educarse caminan un largo trayecto por un camino al cual está en total deterioro. En otra información, el diputado del Partido Reformista Social Cristiano, Pedro Botello, sometió ante el Congreso Nacional tres recursos legales en contra de las administradoras de fondos de pensiones contra la finalidad de recuperar el monto debitado de las cuentas individuales de los afiliados bajo el argumento de la apreciación del peso ante el dólar. Botello afirma que la acción no está sustentada en la ley de seguro social que establece con las AFP que tienen que asumir las pérdidas. Y la delincuencia se ha incrementado en las últimas semanas, así lo aseguran residentes de sectores de la parte alta del Distrito Nacional quienes dicen estar viviendo niveles de inseguridad nunca antes vistos. Las cámaras de vigilancia y las verjas ya no limitan a los atracadores para cometer sus fechorías solicitan a las autoridades de la Policía Nacional tomar medidas cuanto antes con este problema. Y en el tema de la política, el dirigente perremeísta y también aspirante a la presidencia de esa organización política, Guido Gómez Mazara aseguró que el viernes a las 10 de la mañana irá a los tribunales tras la Comisión Nacional del PRM ratificar a la Convención de Delegados para elegir las nuevas autoridades de esa organización política. Mazara señaló que esa decisión no agrava su compromiso con el partido ni su defensa a la gestión de el gobierno. Y cambiamos el tema, la expansión de corredores de autobuses que implementa el gobierno en distintos puntos. El Gran Santo Domingo mantiene con opiniones encontradas a sindicalistas. Unos consideran que la medida de sacar los carros de concho viene a empeorar la crisis en el sector transporte y otros entienden que es un avance. Se tiene previsto la habilitación de otros corredores en diferentes vías del Gran Santo Domingo para llevarlos a un total de 14. Pasamos ahora a Constanza y es que maestros que pasaron el concurso de oposición llevado a cabo por el Ministerio de Educación exigen sus nombramientos, ya que según ellos existen 300 plazas y la plataforma del Ministerio de Educación dice que no existen. También en Elías Piña, otro grupo de maestros que también pasaron el concurso de oposición, en Comendador, protestaron para exigir nombramiento tras aprobar este concurso y dejarlos en banco elegible para llenar las vacantes con profesionales de otras provincias. Con esa información finalizamos, nos vamos a una pausa. Quédese con nosotros.